Guía para la batalla de cada hombre. Un arsenal bíblico de verdades para los hombres. Armas para la guerra contra la tentación sexual. Por Stephen Arterberg, Fred Stoker, con Mike Yorker. Introducción. La palabra de Dios contiene profundos, maravillosos y atenados recordatorios de las normas de Dios en cuanto a nuestra conducta y actitudes sexuales. Las escrituras ofrecen una fuente atemporal de aliento a la que podemos acudir una y otra vez al lidiar con cuestiones de integridad sexual. Sin embargo, como señalamos en nuestro libro La batalla de cada hombre, demasiados cristianos no abren la Biblia con regularidad, lo que quiere decir que no tienen idea en cuanto a las normas de Dios sobre la pureza sexual. Otros mezclan sus propias normas con las de la palabra de Dios con resultados previsibles. Vidas trastornadas, toneladas de dolores de cabeza y años de remordimiento que persisten como resfriado de primavera. La integridad sexual es un tema importante en la Biblia. ¿Sabes que en casi todos los libros del Nuevo Testamento se nos ordena evitar la impureza sexual? Los siguientes catorce pasajes del Nuevo Testamento, con las referencias a la inmoralidad sexual destacadas en Negritas, demuestran el interés de Dios en nuestra pureza sexual. Juzgo que no se inquiete a los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Hechos 15, 19 y 20 Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y libertinaje, no en contiendas y envidia. Romanos 13, 12 y 13 Os escribí para que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, sea fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aún con más. Primera de Corintios 5, 11 Huí de la fornicación. Primera de Corintios 6, 18 Temo que, al volver a visitarlos, mi Dios me humille delante de ustedes y que yo tenga que llorar por muchos que han pecado desde hace algún tiempo, pero no se han arrepentido de la impureza, de la inmoralidad sexual y de los vicios a que se han entregado. Segunda de Corintios 12, 21 Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria. Gálatas 5, 16 y 19 Pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen. Efesios 5, 3 y 4 Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Colosenses 3, 5 y 6 La voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. No en pasión desordenada, como los gentiles que no conocen a Dios. Primera de Tosalonicenses 4, 3 y 5 Que no haya ningún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Hebreos 12, 16 Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mansilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los susgaracios. Hebreos 13, 4 Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, placeres, borracheras, orgías, disipación y abominables idolatrías. Primera de Pedro 4, 1 y 3 Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellas, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Judas 1, 7 Pero yo, Jesús, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balak a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Apocalipsis 2, 14 ¡Qué interesante! 14 de los 27 libros del Nuevo Testamento están representados aquí, lo que indica la importancia que le da Dios a la cuestión de la integridad sexual. De esta serie de pasajes bíblicos, podemos resumir las normas de Dios en las siguientes palabras. Es santo y honorable evitar la inmoralidad sexual, porque la inmoralidad sexual es la naturaleza pecadora en acción. No debemos ni siquiera comer ni juntarnos con un cristiano que es sexualmente inmoral. Las conversaciones tontas y las groserías están fuera del lugar entre los cristianos. Dios dice que ya basta de vivir como los paganos. Vivir en pasiones desordenadas es para los que no conocen a Dios. A causa de la inmoralidad sexual, la ira de Dios viene y con ella el castigo del fuego eterno. Esto es serio, huye de la inmoralidad sexual. Si conduces a alguien a la inmoralidad sexual, tendrás a Jesús mismo en contra tuya. Está claro que Dios espera que vivamos conforme a sus normas. Así que la pregunta es, ¿cómo quedas cuando lo que haces se mide contra estas normas? O preguntando de otra forma, ¿hay algo de inmoralidad sexual en tu vida, aunque sea minúsculo?